Se canso de llorar, que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llamo a sus amigas, hoy la pasa a buscar Pues tan pa' la noche se va dando y se va Se canso de llorar, que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llamo a sus amigas, solo quiere acumular Cuesta pa' la noche se va a desquitar Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo Te quedas bien, corro la foto, pero te voy al día Y le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran, pero ella pichó Entre el traí, te tiene que ir pa' fuera Como te da el cucho, ella lo patea A qué sabe tu sabor Yo lo quiero veros Si afuego tu amor, pues yo me quemo tú Seré fuerte, estoy conmigo El convencerte a que te peguen los musivos No me deja cuando quieres, puedes Tira pa' la tino, retrocede Ahora escucha reggaeton en su merced No siente nada, dale duela No me deja cuando quieres, puedes Tira pa' la tino, retrocede Escucha reggaeton en su merced No siente nada, dale duela Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a latir Llamó a su amiga, solo quiere fumar Vuelta pa' la noche, solo quiere fumar Su corazón se murió Lo que él le hizo, lo cambió Se maquilló, pa' olvidar, todo salió Me miró y me sufrió Conmigo amor de la noche Lo hicimos un par de ventas Lo puse en uno más track Se vino y luego se fue Llama cuando quieras que por ti pase Y cogemos un desacajar Llama cuando necesitas rescatar Tú tienes mi teléfono Llama cuando quieras tener sexo Pa' mí siempre será un placer Llama baby que pa' ti estoy impuesto Entiende que yo no soy como él Tú se lo llamas y me vas a obtener Se lo llamas que te voy a resolver A resolver Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a latimar Llamó a su amiga, solo quiere fumar Vuelta pa' la noche, se va a la guitar Tornado por el baño, se va a la guitarra Llamó a su amiga, se va a la guitarra Vuelta por el baño, lo llamo Tornado por el baño El gris y el delos No me abres, no me digas Tornado por el baño El gris y el hilo El gris y el hilo Calaway